Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cocinando la Barbacoa. Hoy les presentamos, tararán, por el momento no hay nada, ¿no? en la parrilla. Vamos a tener una riñoneteada, una riñoneteada con unos muslos de pollo y unas verduras, como verán. Esta es la previa, muslos de pollo con riñones, pata de pollo, alitas, después tenés zucchini, puerro, morrón y todo al fuego, y tomate, ¿eh? Tomate al fuego, nada, para, sí, ya lo van a ver. En breve entonces, la Barbacoa.